muy bien y ya para concluir esto lo del vídeo se me olvida decirte y te lo quiero comentar que aquí acuérdate ya marcamos dónde va a ir perforado pero vas a perforar todos tus postes todas las dos perforaciones ya marqué ya hice las dos perforaciones pero hay que limar aquí porque adentro va a quedar esto rebaba y esa rebaba te va a perjudicar al momento de que tú quieras asentar y acuérdate que esto ya lo tenemos bien delimitado entonces vamos a hacerlo no te olvides hacerlo pues bien y así es como ya nos quedó cuatro divisores de un tamaño y todo el reloj bueno ahorita en este vídeo vamos a hacer el marco que va a ir al fondo y cómo los vamos a unir vale aquí lo importante es que vamos a poner en el marco atrás un central un poste central que es lo que a futuro nos va a ayudar a reforzar por dentro muy bien esos son detalles que tienes que ir diseñando desde el principio para saber dónde vas a poner tus refuerzos tus marcos y tu ese relajo bien entonces y cuántos piezas vas a cortar porque acuérdate que nada más para recordar rápidamente cuando ya sabes que vas a cortar tus verticales lo fijas en tu prensa o sea lo pones ahí pones tu tope así como está ya y haces todos tus cortes en este caso estos no miden lo mismo que estos porque estos son a 45 y van de extremo a extremo ya lo que me midió acuérdate que es cuando ya sacamos estos tres y así siempre prevé todos los cortes para ir adelantando y no estar cortando y no vayan a variar sus cortes cuando corte los verticales esto pero nuestros horizontales también corte los de acá lo único que varió fue en la cara pero miden lo mismo cuando corte los saltos los verticales igual lo mismo puse a la tope y corte todos nos variaron los las caras ese tiene la cara más delgada y éste tiene la cara más ancha entonces vamos a armar ahora para armar vamos a ocupar lo que viene siendo los ángulos ancla ahora pero que entren lo más exacto aquí se lo vamos a poner a los ya sea a los verticales oa los horizontales eso da igual pero muy importante es que sean pares oa los dos verticales oa los dos horizontales entonces vamos a ponerlo a perdón pero antes de eso lo que sí vamos a hacer es como vamos a tener refuerzo en medio los puse de este de este lado y voy a sacar la medida total y voy a marcar el centro y listo espero que se alcance a ver aquí ya marque la mitad una vez que marque la mitad al mismo post en este caso que es de una y media citas la mitad ahí está y coincide y marcas los extremos si te das cuenta aquí está marcado ya está montado pero viene quedando en la parte de arriba yo quiero que esto esa proyección esté aquí en la parte de abajo no pasa nada vas a juntar tus dos postes que igualitos están bien pegaditos y lo que vas a hacer con ayuda de tu escuadra es que los vas a trasladar pero no vas a hacer todo una línea simplemente vas a marcar en los extremos y ya ese sería el pequeño tip para que no marques todo no como quieras pues que te acomodes no más te estoy mostrando porque ahorita no tengo plumón ni plumón para no rayar todo el perfil y listo perfecto ya marcamos y ya tenemos así entonces ya podemos colocar los postes como van a ir realmente que es así así es que van a ir y ya en tu intermedio ya puede ir bien entonces lo que quiere decir que igual acá vamos a poner ángulo recortado pero en su momento vamos a ver entonces vamos a empezar a poner los ángulos a los extremos recuerda que en estos casos vamos a perforar de adentro hacia afuera para no estar perdiendo tiempo quitando las rebabas entonces bueno porque si tú perforas de afuera hacia adentro vas a quedar aquí las rebabas y vas a estar limando pieza por pieza pero bueno ya tenía el tipo entonces hay que perforar todas las esquinas de los cuatro postes muy bien entonces ya tenemos pegado a este lado con los ángulos remachado pues y vamos a presentar este para sacar nuestra altura del intermedio que vamos a ocupar nada más lo presentamos nada más lo presentamos medimos y cortamos una pieza y listo muy bien recordando que esta es nuestra cara frontal la parte del ángulo recortado va a quedar viendo hacia la pared para que al momento de colocar aquí se vea completamente liso muy bien y no olviden ayudarse del pequeño este pequeño recorte para que tú lo puedas poner así centres e introduzcas tu pedacito de ángulo y ya marques y perforas y ya luego pones el poste original dale muy bien vamos a hacerlo y así como hicimos de ese lado lo vamos a hacer del otro parte superior y ya nada más ponemos poste y cerramos y excelente así es como nos va a quedar entonces ya nos vamos a remachar de atrás y atrás y las esquinas superiores para ya empezar a unir marco con marco muy bien ahorita vamos a ocupar 10 ángulos recortados porque ya vamos a poner las uniones así es como vamos a ocupar o a unir un marco con el otro pueden ser de dos maneras o sea de dos posiciones este lo puedes poner así o lo puedes para que se vea esta cara ancha en los laterales o lo puedes poner así para que se vea esta cara delgada o sea realmente eso ya es la decisión tuya sin embargo como este está bastante grande lo que queremos es que el marco al final no tenga este pandeo lo que vamos a hacer es lo que voy a hacer es que lo voy a poner así para que pandee lo menos posible ya que si lo ponemos así como es más pequeño puede llegar a pandeo esta es una la otra hay que determinar cuál es la parte inferior como esta va a ser nuestra parte inferior el ángulo muy bien así vamos a poner todos vamos a poner todos entonces tanto a este marco como al otro le vamos a poner estos ángulos así ya recuerda que nos van a borde hay que dejar el grosor y para dejar el grosor no vamos a ocupar del del pequeño recorte nuevamente para colocar que nos quede el espacio perforar y remachar así en las caras internas de los marcos bueno perfecto muy bien y ya tenemos remachado todo con el espacio lo suficientemente para que se sienten bien las piezas ya tenemos puesto aquí aquí ahí está presentado y ahora no se te olvide que en las partes planas donde va donde se va a remachar tenemos que perforar todos nuestros postes a una cara y quitarles el exceso bien así como hicimos aquí vamos a hacer en este mismo no te olvide que en la parte de aquí abajo va a ir el ángulo ancla para el que se va a colocar bien e incluso si vas a hacer mesitas de aluminio así se hacen las patitas es decir en la parte de tu espalda no es cosa de darle vuelta pero bueno entonces te voy a fijar las patitas a los ángulos y ya vemos muy bien así te quedan todos perforados y limados ahora sólo vamos a colocar y remachar muy bien ya con todas las patitas colocadas podemos bajar este subir el siguiente para colocar los ángulos ancla bueno aquí muy importante como esta va a ser la cara que va a estar al frente y todas en la cara interna tienes que protegerlo porque puedes llegar a rayar y le vas a tener mucho cuidado en ese aspecto protegerlo muy bien para que puedas trabajar sin ningún pendiente de los ángulos para armar muy bien perfecto ya tenemos todos los ángulos colocados y para no dañar lo que viene siendo la cara que va a ser de importancia vamos a quitar este volver a poner en la mesa y este ponerlo por encima y dejarlo muy bien ya lo subimos ahora vamos a poner el otro en la parte de arriba y así nos quedó ya es la parte está sentada esta es la parte que nos interesa cuidar ya sólo es remachar absolutamente todas las esquinas entonces vamos a hacer perfecto y listo ya lo paramos así es como nos quedan los cuatro espacios donde van a ver las ocho puertas dos puertas por espacio y ahora aquí yo quiero que esto quede una sola pieza yo no le quiero poner un intermedio porque si lo va a llevar pero lo va a llevar un poquito más abajo para que de aquí aquí sea pura duela se vea un poquito más estético porque esto va a quedar abajito no va a quedar arriba y aquí voy a hacer como una especie de ménsula para que me ancle aquí ya que tenga mayor rigidez porque está muy grande tal vez si hubiera sido sólo la mitad pero lo dejamos así no pasa nada que hubiera sido sólo de aquí para allá no pasa nada vale pero yo lo quiero reforzar así ahora si tú no haces herrería no te preocupes así como pusimos esa patita ya todas estas patitas bueno como pusimos esta intermedia lo vas a hacer igual de aquí para acá ya que pongas una o pongas dos y luego una en diagonal con aluminio sería si hubiera sido sólo de aluminio todo pero yo como hago herrería igual yo lo voy a reforzar mucho mejor con herrería pero bueno continuemos no vas a tener pendiente ese detalle si necesitas reforzar con aluminio va a ser una patita más acá entonces ya eso sería todo esto este vídeo en el siguiente ya va a ser como poner duela a todo este contorno y cómo vamos a poner los ángulos los tope batiente y vamos a empezar a cortar las puertas para que ya en el último armemos todo vale pues nos vamos en el siguiente espero que te te sirven del vídeo teniendo un poquito de idea sobre cómo se hacen estas cosas que lleva mucho ferraje o muchas cosas escondidas bueno nos vemos en el siguiente no